¿Qué tal? Yo soy Franco Baniato y soy parte de un formato que estrena Telefe Internacional también, que es Doctores, un show de televisión sobre temas médicos, que es como formato un éxito en grandes capitales del mundo y que llega a la televisión argentina con cinco médicos argentinos, con muchas historias de vida, con temas que tienen que ver con la medicina en lo cotidiano y creo que les va a gustar mucho.